La historia de la Universidad de Guadalajara tiene sus raíces en la época virreinal de la región occidente de México. Tras casi 100 años de gestiones ante la corona real española y con la decisiva intervención de Fray Antonio Alcalde Ibarriga, obispo de Guadalajara, el 3 de noviembre de 1792 se inaugura la Real Universidad de Guadalajara, que cronológicamente se convierte en la segunda de la Nueva España. La institución adopta el modelo de la Universidad de Salamanca e inicia con las cátedras de Medicina, Derecho, Teología y Filosofía. Desde entonces, el devenir de la universidad se encuentra relacionado con la historia de la nación mexicana. Así, entre 1826 y 1860, y como consecuencia de las pugnas entre gobiernos conservadores y liberales que se suscitaron después de la Guerra de Independencia, la universidad sufre cierres y rupturas que originaron cambios de denominación alternos entre Instituto de Ciencias del Estado, Universidad de Guadalajara y Universidad Nacional de Guadalajara, de acuerdo al Grupo en el Poder. Al llegar el siglo XX, con el triunfo de la revolución, se busca establecer un proyecto educativo nacionalista en el país. En 1914, el gobernador de Jalisco, Manuel M. Diegues, funda la Escuela Preparatoria de Jalisco como una institución precursora. Una década después, en 1925, el gobernador José Guadalupe Zuno instaura nuevamente la Universidad de Guadalajara luego de 65 años de prolongada ausencia. Hacia las últimas décadas del siglo XX y ante los nuevos retos que planteaba el acontecer internacional, la universidad inicia un proceso de reforma que culmina con nuevas estructuras académicas y administrativas y se integra a la red universitaria. A partir de su creación, la universidad expande sus servicios de nivel medio superior y superior a todo el territorio del Estado de Jalisco y fortalece su vocación científica y de difusión de la cultura. Cruzar el umbral de la historia de la Universidad de Guadalajara significa introducirse en sus más de 200 años de acontecimientos que han impactado definitivamente al desarrollo de una ciudad y del Estado de Jalisco en su conjunto. Mediante sus egresados, la universidad ha influido no solo en los espacios académicos, sino también en los aconteceres políticos, la sanación del dolor humano, las innovaciones tecnológicas, la creación artística, el pensamiento y la práctica del derecho, la promoción de los derechos humanos y la construcción permanente de una sociedad más justa y democrática.